Vamos nosotros a cumplir en todo, o sea, ¿por qué la transparencia?, porque imagínense lo que calienta cuando a alguien le dicen que está mintiendo. ¿Saben qué es lo que estimo más importante en mi vida? La honestidad. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, entre otros ataques recibidos durante el tiempo que estoy en este noble oficio, hubieron dos fuertes. Uno, cuando Ahumada, Diego Fernández de Ceballos, Salinas se pusieron de acuerdo y grabaron a Bejarano y a Ponce, ahí más, sí. Y entonces recuerdo que pensaban que ya de esa no me levantaba. Uno de ellos agarró una servilleta en un restaurante de lujo y la hizo así, una bolita, y la tiró. Así va a quedar. No me llamó por mi nombre, sino como me decían antes y ahora ya no me dicen así. Y se lanzan con todo, con todo. Fue durísimo que graban en Las Vegas al secretario de Finanzas del gobierno, luego lo del dinero entregado en las bolsas y era para destruirme políticamente. Eso lo declararon después. Pues bueno, el mismo Ahumada, se conoce todo la participación de Salinas, que vio el video antes, Diego, todos. Y luego fue cosa de ponerse de acuerdo con un medio de comunicación y vámonos. Eso fue muy fuerte. Y luego vino lo del desafuero, también fuertísimo, todo el aparato del Estado armado para desaforarme. Bueno, me desaforaron. Se pusieron de acuerdo los del PRI, los del PAN, personajes famosos de la política que todavía están por ahí y tuvieron que dar marcha atrás. Bueno, de esos dos golpes fuertes que recibí, el que más me dolió fue el primero. Aunque el segundo llevaba la intención de que yo no apareciera en la boleta, era procesarme para que por antecedentes penales no pudiese yo participar como candidato. Entonces, era eliminarme para ser candidato a la presidencia. Ese era el fondo de todo. El otro tenía otra connotación, demostrar que era un simple lema lo de la honestidad valiente. Bueno, ¿por qué me afectó más el primero en mi interior? Porque se ponía en duda mi honestidad. Imagínense cómo decir o cómo argumentar que yo no sabía de que Ahumada había entregado el dinero, a quién había sido, a quién había estado conmigo de secretario particular. Era dificilísimo. O sea, ¿quién me iba a creer? Entonces, por eso me dolía muchísimo, porque me afectaba en mis principios, que eso es lo que estimo más importante en mi vida. Entonces, ahora me dicen, ¿por qué la transparencia? Ah, porque tenemos que cuidar eso. Nosotros tenemos que dar el ejemplo de rectitud, de integridad, de honestidad. Y no permitir, o sea, que nadie quiera distorsionar las cosas, a nadie, sea quien sea. Decía el Quijote, por la libertad y por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida, eso es. Entonces, por eso la transparencia. Ustedes creen que, no voy a polemizar, pero los que manejan los medios, porque hay gente, estratega, especialistas en la calumnia, nos van a tener a nosotros arrinconados. No, no se puede gobernar un país si no se tiene autoridad moral. Entonces, por eso, ah, ¿tienen dudas? Vamos a aclararlas. Se comete un error, vamos a reconocerlo. Pero no dejar cabos sueltos, aclararlo todo. Y más en este tema tan importante, porque de esta decisión dependió mucho. Dependió mucho. Estaríamos en una situación totalmente distinta, diferente, incierta, de ingobernabilidad. Por eso, muchos amigos hasta llegaron a pensar que era un cuatro, una trampa. Porque si hubiésemos caído en eso, imagínense nuestros adversarios, los que se dedicaron a decir que nos faltaron pantalones, lo que estarían diciendo ahora, que nos sobraron pantalones, o sea, y que era la dictadura, porque así son, es como aquello de que si le ensartas pierdes y si no le ensartas perdiste. Entonces, tenemos que andar con cuidado y nada más que se sepa que no nos vamos a dejar de manera muy respetuosa, sin autoritarismos, pero nos importa la polémica, porque es parte de la pedagogía política. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no es nada más que estemos aquí, una simple rueda de prensa. Es que nos están viendo muchos ciudadanos y ahora el protagonista principal de esta historia es el pueblo. El pueblo es el motor del cambio.